Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga hirios y claves de salientrar Donde se coja y con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga hirios y claves de salientrar Donde se coja y con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar Donde se la que de un perrito se trinera Pase las noches de la puerta a los balcones Con sus ladrillos y sus ojos de candela No dejes chicas que se acerquen los cuadrones No dejes podamos bailar este colomito Como se baila y todo este no apureño Apuntan solo poco a poco y traen caídos Ollendo el alma del maestro de mi heredo Quiero comprar para ti una casa bella Que tengan hirios y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duermen con el ruido de la barra ¡Arriba camarita! ¡Epa! ¡Échale! ¡Está papeando, está papeando! Quiero comprar para ti una casa bella Que tengan hirios y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duermen con el ruido de la mar Quiero comprar para ti una casa bella Que tengan hirios y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duermen con el ruido de la mar Tome un celaje de un perrito de tinela Tome un celaje de un perrito de tinela Tome un celaje de la puerta de los balcones Con sus ladridos y sus ojos de candela No dejes que se acerquen los ladrones Tome podamos bailar este coropito Como se baila y todo el culo apureño A punta el sol, a punta el sol, a punta el sol Tome un celaje de un perrito de tinela Tome un celaje de un perrito de tinela Quiero comprar para ti una casa bella Que tengan hirios y claveles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duermen con el ruido de la mar